De Castiñeiro había cada una de esas cuadrículas y en función de la superficie repartíamos el número de torimus que tenemos. Lo que pretendemos es que este trabajo no puede llegar a todos los puntos y echar torimus en todos los autos y en todos los sitios. No, lo que se trata es de establecer una población viable que ellos de manera natural se empiecen a reproducir y a partir de ahí van a colonizar. Y se van esparciendo. Igual que se esparció la vispilla, el torimus es un bicho perezoso. O sea, si lo sueltas aquí va a quedar el tío remoloteando, pero una vez que se asiente echa a correr. Echa a correr y va a ir colonizando todos los sitios. Por eso no es tan importante decir, porque muchas veces cuando vamos dicen, no, échamelo en mis autos, échamelo... No es tan importante eso como si lo echamos aquí, que aquí se asiente una población. A partir de ahí el tío va a correr. Por poneros un ejemplo muy gráfico, en Inglaterra nunca se soltó torimus y ya lo hay. De las sueltas que hicieron en Francia, que sí que se soltó, cruzó el Canal de la Mancha y ya tienen torimus sinensis en Inglaterra. O en Cataluña tampoco se soltó nunca y entró cruzando los Pirineos desde Francia. Con lo cual esto es un trabajo de mucha paciencia, todavía nos quedan... Y tiempo también. Tiempo, mucha paciencia y mucho tiempo. Ahí, joder, cuando me empecé a dedicar a todos estos rollos, primero, claro, empiezas a leer y no sé qué, y a ver cómo se habían hecho. Y, joder, hay experiencias de todo tipo, ¿no? En Japón, por ejemplo, estuvieron durante 10 años echándose en un sitio, no sabían por qué, no asentaba el bicho, no asentaba el bicho, y en el año 10 hizo patabum y creció. Claro, estamos manejando esto, saber exactamente cómo se comporta, qué necesita, intuye, vamos teniendo cada vez más información, pero no es como construir un coche, que sabes que la arandela la tienes que apretar hasta tal fuerza y entonces funciona, ¿no? Pero, dicho esto, ya tenemos buenos resultados. Hasta el año pasado, bueno, íbamos teniendo resultados, íbamos viendo que había puntos que teníamos parasitaciones, pero todavía era como a ver, a ver qué pasa, y este año ya tenemos muy buenos resultados. Con este sistema que os contaba de las cuadrículas de 16 por 6 kilómetros y echar bichos en función de la superficie, donde más bichos hemos echado, es en todas las zonas productoras de Castiglín. El Hugo y Orense es donde se ha hecho más esfuerzo. Y ahí ya tenemos puntos que tenemos el 70% de parasitación, el 23%, aquí en Amezquita tenemos algunos de los puntos ya con el 20, 25% de parasitación. Eso es que ya hay una población establecida. Ya digamos que el problema está razonablemente solucionado. No significa que este año no veamos bugallas ni que el año que viene no las veamos, pero que en un plazo, razonablemente, salvo que ocurran cosas que no sepamos muy bien medir, en dos, tres, cuatro años esto debe estar solucionado. ¿Y estos visitos se podrían reproducir aquí en casa? Sí, ahora te cuento. De hecho, nosotros las compramos en Italia, la Vispilla entró, es asiática, y vino por Italia. Lo llevan casi... En Italia además reaccionaron mucho más tarde que nos, tampoco tenían la información que nosotros tenemos cuando ha llegado, que ya sabíamos cómo habían hecho en Francia, que había funcionado, cómo habían hecho en Italia, y lo que hemos hecho es, más o menos, acomodándolo, pero copiarlo. Y en Italia sí que causó, aquello era una desfeita, y ahora está recuperado. Los autos producen, está recuperado. Y ellos cómo hacen... Recuperaron de castañas al 60%. Sí. Que quedaron sin castañas. Quedaron sin castañas. Y desde aquí... Yo he visto fotos que eran...